Damas y caballeros, Dreamworks ha vuelto a humillar de forma épica y legendaria a The Walt Disney Company, ahora con la nueva sirenita, esta vez versión pelirroja. Sin embargo hay personas que creen o piensan que la casa del ratón podría tomar represalias contra Dreamworks, muchos piensan y teorizan que Disney podría demandar a Dreamworks por crear una nueva sirenita. Tal como lo oyen prácticamente estarían parodiando la versión de la sirenita de Disney y esto molestaría tanto a la casa del ratón que ellos decidirían demandar. Esto es algo que muchos están teorizando, muchos están diciendo y muchos están comentando y yo vengo aquí a decirles de una vez por todas que no va a suceder, que no va a ocurrir bajo ninguna circunstancia. Disney no va a demandar a Dreamworks por esto y no es porque no quieran, claro que ellos quieren, claro que Disney está enojadísimo y molestísimo con Dreamworks. Es obvio que Dreamworks lleva humillando a Disney desde hace bastante tiempo, Shrek es una parodia y es una burla brutal hacia Disney chicos. Dreamworks Universal junto con Illumination llevan despedazando a Disney en el mundo animado desde la era post pandemia. Llevamos todo 2020, 2021, 2022, 2023 y seguramente también durante el año 2024 de un dominio absoluto de Universal a Disney, el mundo animado. Entonces esto es algo que obviamente a la casa del ratón le enoja, que a la casa del ratón le molesta, pero que no pueden hacer nada. Y es que chicos, vamos por partes. Primero, nosotros estamos viendo aquí una brutal humillación, ¿no? Aquí básicamente Dreamworks está haciendo mejor la chamba, mejor el trabajo que Disney, porque mientras ellos queriéndose burlar, queriéndose reír de Disney, crean a una Ariel pelirroja, Disney queriendo hacer una versión fiel, respetuosa, un live action, te hacen a una sirenita afrodescendiente que no se parece en lo más mínimo al personaje que todos queremos y recordamos. Entonces obviamente es increíble que Dreamworks, queriéndose burlar de Disney, es más fiel al personaje que el propio Disney. Esto obviamente nos demuestra la decadencia absoluta de Disney. Sin embargo, vamos a lo más importante. ¿Por qué es que Disney no puede demandar a Dreamworks? Porque no puede, no es posible, no hay forma, no hay manera, bajo ninguna circunstancia, no sería legal, no se podría hacer, no se podría realizar. Y es que primero, la primera cosa más importante que yo quiero que entiendas es la siguiente. Ya ha habido una sirenita en el mundo de Dreamworks. No es la primera vez que la sirenita está en Dreamworks, de hecho ya estuvo en la película de Shrek 2. Como lo oyen, ya tuvimos una sirenita. Atentos, aquí nosotros podemos ver que dice lo siguiente. Esta es la wiki de Dreamworks, ¿vale? Y nos dice, la sirenita hizo un cameo en Shrek 2 cuando Shrek y Fiona están de luna de miel. Aquí nos ponen que básicamente Fiona está besando a Shrek en su luna de miel en la playa, pero unas olas lo arrastran tanto a él como a Fiona y en ese momento, en ese punto, una vez que las olas pues alcanzan a, ya no se ven más y ya vuelve a mostrarnos la escena, en ese momento vemos que Shrek ya no está besando a Fiona, sino que de pronto está besando a la mismísima Ariel, a la mismísima sirenita. Y nosotros vemos aquí la escena chicos, nosotros podemos verla. Aquí está la escena de Shrek besando a la sirenita, ¿lo ven? ¿lo perciben? Aquí está, de hecho tenemos toda la secuencia, aquí podemos verla, incluso aquí podemos seguir viendo la escena de cómo Shrek está besando a la sirenita, aquí podemos ver su, pues su coleta y todo, ¿no? Seguimos, aquí Shrek se da cuenta y aquí de pronto comenzamos a ver cómo están jalando a la sirenita y es que Fiona obviamente está molesta, Fiona está enojada. Entonces lo que hace Fiona es arrastrar a la sirenita, arrastrar a Ariel, miren nada más cómo la va llevando y de pronto Fiona sigue arrastrándola hasta que vemos que la avienta, ¿lo ven? O sea, la sirenita ¡boom! sale volando por completo porque Fiona la lanza hasta el fondo del mar. Entonces, damas y caballeros, esto es una escena que ocurre, esto es una escena de Shrek y con esto ya nos damos cuenta de que la sirenita ya salió. Yo quiero que entiendan lo siguiente, en aquella época, en aquellos años cuando se estrenó Shrek 1 y Shrek 2, los abogados de DreamWorks le mandaron las películas a los abogados de Disney antes de que dichas películas salieran, antes de que dichas películas vieran la luz, para preguntarles si había alguna infracción por derechos de autor. Y al final del día concluyeron que no fue así, que no había ni una sola infracción y que las películas estaban total y completamente limpias y libres y que no había motivo ni forma por la cual Disney pudiera llegar a demandar a DreamWorks por dichas escenas. Tal fue así que nosotros subimos a Campanita, esto ya se los mostré, Campanita salió en Shrek, Campanita tuvo varias participaciones en Shrek, aquí vemos cómo incluso quieren venderla, aquí está Campanita y aquí está Burro, pero es que no sólo eso, aquí vemos a los tres cerditos, a los tres cochinitos, ¿lo ven? Tenemos muchos personajes, tenemos a Ricitos de Oro que salió también, tenemos también damas y caballeros a Pinocho, Pinocho sale, la galleta de jengibre sale, estamos hablando de varios personajes que forman parte de la cultura popular, varios personajes que forman parte de los cuentos de hadas y eso es muy importante y eso es muy clave aclararlo a continuación, ¿vale? porque estos personajes no pertenecen a Disney, Disney tomó estas historias para crear sus propios cuentos, Disney no tiene los derechos de Pinocho, o sea Disney creó su propia versión de Pinocho, ¿por qué crees entonces, y te lo pregunto de una vez, que por ejemplo Netflix pudo sacar su propia película de Pinocho? ¿Cómo es que Guillermo del Toro ganó el Oscar con una película de Pinocho si supuestamente es una historia que pertenece a Disney? Porque sabemos que Disney sacó su versión animada, que es sumamente famosa, sumamente popular, es un clásico histórico y legendario, pero bueno, al final del día vimos como Netflix sacó su película animada con Guillermo del Toro y ganó el Oscar en el año 2023, pero bueno chicos, resulta que esto se puede entender de la siguiente forma y de la siguiente manera, atentos porque esto les va a aclarar absolutamente todo. Miren, este año salió esta película, Winnie Pooh, Sangre y Miel, la polémica película de terror que transforma la entrañable imagen del osito, y aquí vemos, seguramente ustedes se enteraron, salieron muchas noticias, muchísimos hablaron sobre esta película que se estrenó este año, seguramente estuvo en los cines de tu país, seguramente alguno de ustedes fue a verla, fue una basura de película, pero bueno, estuvo una película de Winnie Pooh de Terror, entonces, seguimos, aquí nos comentan, es el día del dominio público, cuando expiran los derechos de autor de las obras publicadas hace cierto tiempo, el límite de los derechos de autor en Estados Unidos es de 95 años, mientras que en el Reino Unido es de 70 años, el día del dominio público de 2022 en Estados Unidos, trajo consigo una perspectiva tentadora, Winnie Pooh figuraba entre las obras que habían alcanzado su límite de 95 años de edad, es decir, a partir del 2022 ya se podía hacer películas, historias, series con Winnie Pooh, ello significaba que el oso de mantequilla podría ser utilizado y representado en adelante por cualquiera y de la forma que quisiera, y el 25 de mayo se publicó el cartel de una película de terror llamada Winnie Pooh Sangre y Miel, 25 de mayo del 2022 obviamente, donde apareció un nuevo Winnie Pooh, mitad hombre mitad oso, con un hacha en la mano, gruñendo, salvaje y aterrador. Bueno, ¿cuántos años tiene la sirenita? La sirenita, damas y caballeros, no solamente tiene 95, sino que tiene mucho más, la sirenita forma parte de un cuento escrito por Hans Christian Andersen en el año de 1837, fue publicado el 7 de abril de, no 1900, sino 1837. Son conscientes de esta locura, ¿no? O sea, estamos hablando de casi 200 años. Entonces, para que usted se dé una idea de la antigüedad de esta historia, de la antigüedad de este cuento, y con esto podemos notar que esta historia de la sirenita obviamente es de dominio público. Y muchos pueden pensar lo siguiente, Astro, sí, tienes razón, pero estamos hablando de que esta es una sirenita pelirroja que es casi idéntica a la que presentó Disney en el año de 1989. Ya, es verdad, pero es que la sirenita que nos muestran aquí en Shrek, por ejemplo, no tiene un nombre per se, es una sirena pelirroja, sin nombre, ¿me entienden? No tiene nombre, e incluso en la película de DreamWorks que van a sacar, no se llama Ariel, se llama Chelsea. Sí, el nombre de esta sirena es Chelsea, es obvio y es lógico, tú y yo entendemos y comprendemos que es la sirenita de Disney, es que es evidente, pero esto lo hacen obviamente para protegerse a nivel legal, para que no haya ningún problema y ningún inconveniente. Ahora, damas y caballeros, esto les va a sorprender, porque les había comentado una cosa, ¿no? Que precisamente nosotros hemos visto que los derechos de autor, básicamente, el límite de los derechos de autor en Estados Unidos es de 95 años, una vez que pasa esa fecha, expiran los derechos de autor y se convierten las obras en dominio público. Eso es una brutalidad, esto es una bestialidad, ¿por qué? ¿Saben cuántos años tiene Mickey Mouse? ¡Ah, qué buena pregunta, ¿no? Damas y caballeros, con ustedes la fecha en la cual se creó Mickey Mouse, 1928, 15 de mayo. ¿Hace cuánto tiempo fue el año 1928? ¡Hace 95 años! Chicos, está a nada de vencer los derechos de autor de Mickey Mouse y el icónico ratón de Disney está a punto de convertirse en un personaje de dominio público, tal como lo oyen. De hecho, a ver, y se los digo, es evidente, es obvio, es lógico, que a partir de ahora, quizás a partir del próximo año, puede ser que DreamWorks pueda ser una referencia directa a Mickey Mouse, pueda reírse directamente de Mickey Mouse, imagínense nada más. A ver, no es ningún secreto lo que te voy a decir a continuación, atento que esto te va a sorprender. Resulta que los creadores del Winnie Pooh de terror pretenden hacer nuevas películas y una de esas sugiere que quieren hacer una sobre Mickey Mouse. Un Mickey Mouse de terror, tal como lo oyen. No es ninguna broma y lo quieren hacer tan pronto como el próximo año. También quieren hacer una de Batman, una de Superman e incluso una de Bugs Bunny, porque estas historias van a entrar al dominio público en Estados Unidos muy, muy pronto. Entonces, con esto podemos darnos una idea de que así es cómo funciona este tema de los derechos de autor. En pocas palabras, no habrá ningún problema. DreamWorks puede hacerlo cuantas veces quiera, cuantas veces se le antoje. Y a ver, te pongo otro ejemplo. La música. Incluso esto es válido en la música. Si yo en ese momento pusiera una canción de Michael Jackson, seguramente lo que ocurriría es que YouTube me notificaría que este video no monetizaría. O bueno, sí monetizaría, pero el dinero de este video, el dinero que genere dicho video, este que estás viendo, no sería para mí, sino que sería para el propietario de los derechos de Michael Jackson. Sin embargo, yo puedo hacer algo como lo siguiente. Poner esta canción, Hall of the Mountain King, una canción histórica, una canción emblemática que muchos de ustedes conocen. Puedo agarrar y ponerla, que es una canción clásica. No pasa nada, damas y caballeros. No pasa nada. Y es que resulta que esta canción tiene mucho más tiempo del que te imaginas. Es una canción famosa, es una canción icónica. Y resulta que dicha obra es del 24 de febrero de 1876. En pocas palabras, es de dominio público. Yo puedo utilizarla sin ningún problema y no me va a caer copyright. Y eso te lo aseguro y te lo garantizo. Entonces, así es como funciona el tema de los derechos, te lo recuerdo. Disney no tiene los derechos de estas obras porque no son personajes creados por Disney. ¿Vale? Por eso mismo es que Dreamworks los ha estado utilizando. Por eso mismo es que Dreamworks parodió a Pinocho. Por eso mismo es que Dreamworks parodió a Campanita. Por eso mismo es que Dreamworks en el pasado ha parodiado a la sirenita y la puso besándose con Shrek. Entonces, si ellos han hecho eso en el pasado, es obvio y es lógico que pueden volverlo a repetir. Se los digo, yo sé que hay gente preocupada. Hay gente que me ha comentado Astro, Dios mío. Disney puede demandar a Dreamworks. Se los digo de una vez. Despreocúpense. No va a pasar. No va a suceder. No va a ocurrir. Dreamworks no va a sufrir una demanda de The Walt Disney Company. No se preocupen, chicos. No pueden hacer nada. Y esto es algo que desde hace mucho tiempo Dreamworks supo. Dreamworks se encargó. Obviamente desde que salió la primera película de Shrek ellos fueron muy conscientes de cada maldito detalle. De no cometer ningún error. De no equivocarse porque era obvio y era lógico que Disney ante la mínima te demanda. Así es Disney, chicos. Disney ante la mínima oportunidad te zampa la demanda. No va a ocurrir. No va a suceder. Entonces, nosotros podemos estar más que listos y más que preparados para ver la tremenda humillación que Dreamworks le meterá a Disney una vez más. Increíble, pero cierto. Esta es la verdadera sirenita. Esta es la Ariel que nosotros queríamos ver en el live action de Disney. Y Dreamworks, para burlarse o más, la convierte en una villana. La convierte en la mala de la historia. Y bueno, nada más y caballeros, háganme saber por favor qué opinan de este video. ¿Les gustó? ¿Qué les pareció todo esto que les acabo de contar y de comentar? Literalmente Mickey Mouse cumple 95 años este año 2023. Esto significa que Mickey Mouse será libre y que Disney perderá los derechos del gran ratón. Nada más y caballeros, espero que hayan disfrutado y gozado de este videazo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!